BAMBLISK DOS OPS Bueno, Trenador acaba de tirarse un pedo. No, ha sido el golpe que le he dado yo. Un pedo alucinante. Un pedo de ombligo. Aquí, ahí está otra. Guau, una skin nueva. Un pedo de golpe en el ombligo. ¿Qué hace pedo? Seguro que de ahí viene un terrible animal o algo. Allá vas. Hay inventas de petróleo en el tejado. No son agujeros. No son agujeros. No lo son. Eh, una cartel. Esto es Portal. Toma, yo lo dije antes. Es una luna de Portal 2. ¿Quién quiere a mí? Guau. ¿Es esto un bug o es esto real? Ojalá sea real, por favor. ¿A dónde nos va a llegar este juego? No para de mejorar, eh. Ya, y solo vamos por la mitad. O lo que presumimos que es la mitad. ¿De mil? Tenemos una teoría que en theory Es 500 a mitad de mil. Eh. Medio agujero. ¿Quién me lo iba a decir? Yo, mira, otra vez. Parece que es real. Muchas gracias. Oh, qué creepy. Majo. Te va a arrancar los ojos. Hola. Ah, está doblado. Eres el primero que está doblado. Ah, no. Aparte de Spooky Boy. Muack. Tengo hambre. Ñam. ¿Me dejas ver el reloj? Me gusta este sitio y este reloj y todo. Oye, qué majo eres. O maja. Eh, corre. Que te está diciendo lo mismo. Espera, es que no me he enterado. Este lugar puede ayudar cuando estés preparado, pero espera un poco de turmoil. Sea lo que sea eso. Hostia, hay muchas salas de presos. Voy a empezar a ir por... Por esta no. Y por esta tampoco. Clickiti. Oh, mira, esta es buena. Esa es buena. Oh. Qué bueno es este videojuego. Qué guay. Hola. Eso me has rompido en un juego. Si no lo habéis entendido... El equilibrio... El equilibrio es la clave. OTP, interior gato. No. El gato es un individuo. Yo... No lo soy. Tienes que votar, ciudadanos. Ostras. Tengo que ponerme mi máscara. Esto es una oficina. Esto es muy poppy, eh. No. Déjame en paz. ¿Tienes una máscara que es la pantalla del ordenador de la televisión? No. Sí, eh. Natilla. Natilla. Natilla fresa. Natilla fresa. Con tropezones de es. Eh. Tu referencia al señor de los anillos. ¿Qué te pasa? ¿Está bien a ti? Sí. ¿Qué dice el niño gato? Soy el norte del mundo. Seguro que dice eso. Tienes dos lados del mismo punto. Sabiendo que tus projecciones pueden ayudarte a lograr un cambio. Ah. Tengo que matarlos. Sí. Eso quiere decir. Sí. Esto es candy para el jugador. Sí. Sí. Uy. Esa es la puerta mala. ¿Tengo que ir por ahí? Gracias. ¿Puedes hablarme? O algo. Di hola. O miau. O lo que sea que digas los tuyos. Allá vas. Hola, buenas. Es que está en la misma habitación según esto. Ahora le va a ocurrir el screaming así que me digo que me voy de vuelta. Oh, con tu croma. Vale. Hola, buenas gato. En esta es la habitación es la que te enfrentas al lingo oscuro. ¿Al qué? Al lingo oscuro. Como mola. Hola. Como mola la barriga de Hauhau. Uy. Me ha echado borradas a mi. A ver si... Ruto... Anda para ahí. Uy. Uy. Va a venir pegarte. 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 Va a venir pegati. Pegati. Hola. Oh. Oh, no. Muak. Ah, hola. No te libras de mi. Muak. 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 Te da asco eso, pero no... Es una pared de la muerte. Y me ha matado. En serio. Muak. O sea, pon tu puntuación. Con K. Oh, Dios mío. Pensaba que tus besos eran españoles. Son un agilicismo increíble. No te ves nada. Vale. Vamos a volver. Bueno, ahora ya conoces todo y ya puedes ir directamente. Sí. Bueno, no. Tendré que visitar las salas para que el gato esté a gusto, pero... Sí. Lag. Muy bien. Menos... O sea... Esta compañía está un poco condenada, ¿no? No hacer juegos online. ¿Por qué? No hacer juegos online. ¿Por qué? Porque ahora tienes retitulo. Ah, siempre lo hace. Sí, ahora una buena despasta. No sé por qué. Continuar. Ya vamos, vamos allá. Ufff. Yo que pensaba que os había ahorrado esto, pero... Pero parece que no. Solo avanzaste de 10 en realidad. Tampoco... Sí. Mira, he vuelto a salvar el juego. Gracias. Eh, tú eres como... Como la criatura que vi en la habitación esa. Eres de la misma especie, casi. Solo que tienes un color diferente, así que eso me hace pensar que a lo mejor no eres de la misma especie. Guau. Oh, oh. Ñam. Guau. Ostras. ¿Eso es erótico? No, no es erótico. Es... Peor. Es... Criminal. Criminal erótico. Vale. Eso es peor todavía. Voy a dejar de hacer entonces eso, porque parece que tiene inuendos sexuales. Inuendos. No lo haría. Porque los inuendos sexuales solo se los ve... ¿Solos, eh? Se los ve Payball. ¿Cómo que yo menos veo? Los inuendos. Ah, vale. Sí, que tú eres el que está dándose cuenta de los inuendos sexuales cuando nadie más. Ah. Oh, el suelo se ha ido. Hmm. Me pregunto qué clase de inuendos sexual tendrá eso. ¿Ya estás? Sí. Hola, gato, buenas. Ña. Ña. Quería decir Ñam, pero le ha acabado maullándole. Perdona que no te escuches, es que ya me lo sé. Oh, genial. Buenísimo. Buenísimo. Tienes que ser ofensivo. Oh, no lo sabía. El peor que es. A lo mejor no tengo ni por qué pasar por todas las salas. Ya está. Genial. Que me dé prisa. Ok, lo entiendo. A ver si puedo verlo. Es una pared que simplemente avanza hacia... Uy. Vale, cuidado con el amor. A ver si viene. Ok. Vale, no hagas nada nunca, ¿vale? Hola. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir? Sí, tienes que seguir. Vale. Vete con cuidado ahora. Vete con cuidado. ¿Por qué? ¿Puedo hacer otra pared mortal? Eh, aquí está la pared mortal. Oh, oh. No puedes. ¿Qué cojones? Vete despacito. Vete despacito. Sí, sí, sí. Venga, va. Tú puedes. Mi alma vaga un laberinto interminable. Igual que mi alma. Eh, una más. Muy bien. Tarde o temprano todos nos daremos cuenta de lo totalmente innecesario que es. ¿Jugar? Dios mío. Estoy intentando... Un momento que estaba bebiendo agua. Estoy intentando escribir y lo tengo en el sofá, la biblioteca, y estaba tremora levantándose. Entonces estaba moviendo un montón y es la peor letra que he visto en mi vida. Bien. Y mira que normalmente es mala. Mira. Mira esta letra, Inter. Joder, Payball. Bueno, al menos eres tú el que no entiende tu propia letra y no yo. Sí, la entiendo. Pero ¿por qué lo has escrito ya? No, te enseñé un texto que escribiste y me dijiste, no sé qué pone ahí, sinceramente. ¿Y ahora eso es un capítulo? Sí. ¿Tremora se ha ido? Va a ver los cubipastas más increíbles de nuestra vida. No sé a dónde va. A mí ahora imagino. No, se va. Se fue. Se ha ido. ¿Qué va, tío? ¿Hemos visto IT? También hemos visto... ¿Queréis más spoilers? Porque parece que, bueno, hay uno por cada episodio. No, por favor, que no quiero tener que editar. Ah, es igual. Menudo fartos a tirar. Ojalá el pedo sea así, ¿eh? Se perdona porque menudo parto. Tengo que... Cabrón, ahora tengo ese audio del pedo. Tenemos que tenerlo como... ¿Qué pedo? El del fantasmita azul. Ah, a ver. Hay que usarlo alguna vez. En plan pedo. Alucinante. Supongo. Vamos, el caminito de siempre. Buenísimo. Pues al final no hicimos streaming de... De Aladin. Ah. ¿Cuándo lo haremos? Ya... No sé por qué dices. Pues al final no lo hicimos. Nadie sabía que lo pusimos. Sí, lo comentamos. Ah. Cuando estamos jugando a Warlock. Bueno, pero quizás al final hacemos un streaming de Aladin. Es que nos dimos cuenta de que era... Me caliza un poco más, por favor. Es que no te estoy enciendiendo ni yo esta vez. Que al final... Sí. Hicimos streaming de Aladin. Pero lo habremos... Me he perdido la nota. Bueno. Hola. Suéste directamente. Sí. Gracias. Sí. Un eructo. Ahora que mi tremadura no está. A Clara no le gustan los payables. Los eructos. Ni los pedos. Y a mucha gente tampoco. Así que realmente tirarte un eructo en un show online. Es decir. Menos mal que no está X. Pues... Ya. Ojalá sea. Ten miedo. Ten mucho miedo, ¿vale? Sí. Vale. Voy... No puedo besar esa pared unas veces. O sea, puedes pararte también cuando llegues a una esquina y girarte. Sí. 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 Me pareció, ¿eh? Y... Volver a otras, aunque sea un poquito, es un error. Lo bueno es que no tengo que pulsar el botón. Tengo simplemente que andar hacia... ¿A la puerta? Ahora es así, ¿no? Sí. Sí. Qué curioso eso. Bueno, es una facilidad, supongo. Sí, pero que... ¿Qué quiere decir? Ahora ya no son puertas como tal. Uy. Esa suena a pared mortal. Ya, bueno. Todo suena a pared mortal cuando estás rodeado de terror. Ya. Me gustan los inuendos que tienen aquí decorativos. Sí. Esa vagina de caballo. ¡Cuidado! ¡Vagina de caballo! ¿Qué dices, por favor? No lo sé. Qué asquísimo de... De persona, gracias. Es personísima. Como dije en el primer gameplay de la historia de este canal. Creo. Creo que fue en el primero. No sé. Algún día tendremos que ver los primeros gameplays para ver lo mal que lo hacíamos. ¿Y para compararlo con lo mal que lo hacemos ahora? Sí. Porque estoy seguro de que ahora lo hacemos mal de otra forma. No te precipites. Que no se te suba. Se me está subiendo. Vale. Que no se te suba el no morir. Me pregunto si... Es que me perdí un pasillo o... No corras, no corras, por favor. Tengo que correr. No... ¿Por qué no? Porque te puedes chocar con una pared. No, pero es que la cosa... Oh, oh dios. Esto es aposta. Qué guay. Vale, esta es la salida. Sí. Por favor dime que ahora hay esa luz. Uff. Uff. La pared esa venía de atrás siempre. No... ¿Cómo que de atrás? Sí, creo que no llegas tanto. Ah, siempre estaba mirando... Sí, es un muro enorme que está avanzando desde atrás. Vale, vale. Que espero que no esté aquí porque la verdad es que sería una putada. Vale. Está dando un poco de errores de audio, creo. O a lo mejor es así. Es decir... Ya... No, creo que son errores. Sí. Bueno, va a ser un buen momento para continuar después. Sí, yo voy a echarme una partida a esto y ya nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente, chicos. Uuuuh. Que cague me da, la mansión de la mañana. Es de noche, es de noche. Uiii...